Vaya, tengan muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cirza Vilez, soy tutora de la materia de lenguaje y literatura en el curso para aspirantes de nuevo ingreso. Hoy le voy a desarrollar el tema de la palabra, la estructura. Y les voy a compartir la presentación ahorita. Espero que presten atención porque les voy a estar preguntando, así que por favor no se me vayan a dormir. La morfología estudia la estructura interna de la palabra, los elementos que lo componen y cómo se relacionan. Es decir, que la función que estos elementos desempeñan dentro de la misma. Y dentro de la palabra tenemos el monema. Y los monemas están compuestos por lexemas y morfemas. ¿Qué es un monema? Un monema es un signo que pertenece a la primera articulación. Es decir, son unidades de significado en las que se puede descomponer el signo lingüístico. Un monema, por ejemplo, sería la palabra árbol, es un monema. Que no puede segmentarse en unidades menores con significado. ¿Qué quiere decir? Que un monema es como una palabra que por sí sola no tiene significado. Entre las clases de monemas tenemos lexemas y morfemas. Los lexemas también se les conoce como la raíz de una palabra. El lexema es una partícula invariable. Con él pueden formarse familias de palabras. Por ejemplo, tenemos casa. Con el lexema, que sería la raíz, sería cas. Podemos formar casita, casona, casucha. O sea, que el lexema viene siendo siempre la raíz de una palabra. Y ya el monfema ya es una unidad de significación gramatical que modifica el significado del lexema. O lo relaciona entre sí. Porque si solo ponemos cas, o sea, no tenemos un significado de qué es cas, pero si ya ponemos casita, nos estamos refiriendo a una casa pequeña, ¿verdad? Entonces, el lexema más el morfema ya nos dan una palabra que tiene significación. Y entre los morfemas tenemos los morfemas derivativos y los morfemas flexivos. Los morfemas flexivos los catalogamos en género y número. Por ejemplo, género sería masculino o femenino. Aquí tenemos los morfemas flexivos. Son los fragmentos de las palabras que sirven para definir el género y el número. Tenemos acá el ejemplo, chico. El lexema sería chic. Y la o, que nos viene definiendo el género, es masculino, chica. El la sería el morfema, porque ya nos viene dando el significado de que estamos hablando de femenino, ¿verdad? Chica. También los morfemas flexivos nos definen si el número es singular o plural. Por ejemplo, chica o chicos nos va diciendo aquí, ya vamos con el número, que son varios. Y nos va diciendo, por ejemplo, en chicos nos va diciendo el género sería masculino y el número sería plural. Después tenemos, esos serían los morfemas flexivos, en cuanto a género y número. Después tenemos los morfemas derivativos. En los morfemas derivativos teníamos el prefijo, el infijo o interfijo y el sufijo. Los derivativos solo se representan en palabras derivadas. Están unidos al eczema y lo modifican semánticamente, según su posición. El prefijo, si va delante de, vamos a ver acá unos ejemplos. Prefijo. Va la palabra cómoda. Incómoda. El prefijo sería in. Porque va antes de qué? Del eczema. El eczema, ¿cuál sería? Incom. Peinado. Tenemos aquí el prefijo despeinado. El prefijo sería despeinado. Va antes del, el eczema o la raíz. Puntual. Tenemos la palabra impuntual. Ese sería el, ¿cómo les digo? Ese sería el, el prefijo. Hoy quisiera de que algunos de ustedes me dieran un ejemplo de prefijo. A ver si entendieron de qué se trata el prefijo. ¿Me escuchan? Vaya, quiero ver. Ya, sí, Elizabeth. A ver, no sé si me puede dar un ejemplo de prefijo, de una palabra con prefijo. ¿Me escuchan? Hola. Ahora, correcto, impaciente, correcto, indecente, muy bien, ajá, incapaz, correcto, de capaz, desconsolar, sí, muy bien, exalguno, sí, ajá, inválido, está bien. Entonces, nos queda claro de que el prefijo, no, triste y feliz no sería un ejemplo de palabra con prefijo. Desarmar, sí, correcto, desarmar, bueno, hoy vamos a seguir con la presentación. Bueno, ya vimos los prefijos. La mayoría creo que entendió de qué se trataban los prefijos. Hoy vamos con los sofijos. Los sofijos son partículas que se añaden al final de algunas palabras para formar otras nuevas. Por ejemplo, tenemos la palabra cocina, formamos cocineros. Con la raíz de cocin, viene y se forma cocinero. Después tenemos de perro, tenemos a perrito. De ojo, hojazo. De la palabra piano, pianista. Entonces, los sufijos son lo contrario. Las partículas que se le añaden a la palabra van después del eczema o la raíz. Es lo contrario de los prefijos que va antes. Los sufijos van después. Entonces, hoy quiero ver que me den ejemplos de sufijos. Zapato, zapatero, correcto. Otro ejemplo de casa, caserío, correcto. Vamos muy bien. Pan, panadero, guitarra, guitarrista. Panadero, panecillo, sí, así es. Van después de la raíz. O el eczema, arbolito. Bueno, parecer sí entendimos muy bien lo que era el sufijo. Hoy vamos a ver el infijo o interfijo. El infijo o interfijo son elementos átonos sin función gramatical ni significativa. Se colocan entre el eczema y el sufijo. No existe palabra formada con el eczema e infijo. Es necesaria la presencia de un sufijo final. ¿Por qué se dice que siempre es necesaria la presencia de un sufijo final? Porque acordémonos que para formar una palabra, esta tiene que tener significado, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, ahí en la presentación tenemos apretujón. Si nosotros llegamos hasta apretujú, hasta donde está la jota, ¿qué significa esta palabra? No existe en el vocabulario la palabra apretujú. No tiene significación. Entonces, por eso se dice que siempre va a necesitar del eczema, que sería apret. Y el sufijo final, que sería on, porque la palabra apretujón sí ya tendría una significación. Tenemos, entonces, ahí está en rojito, está, ¿cuál es el infijo? El infijo sería ujota. Tenemos también la palabra yoriquear. Es lo mismo que les decía, si solo ponemos, no ponemos el sufijo final, nos quedaría yoricú. No tiene significado esa palabra. Por eso siempre, un interfijo va a llevar el eczema al principio y el sufijo al final. Yoriquear es una palabra nueva con significado, ¿verdad? Tenemos también la palabra, quiero ver, cursilería. Tiene el interfijo nada más en la letra L, que es prácticamente lo que está uniéndolo y le está dando significado a la palabra. Pisotón. Tenemos que el interfijo es OT. Que le están, si nosotros solo ponemos, si solo ponemos, sin el sufijo sería pisot, no tiene significado. O ya pisotón, si ya tiene significado. Va, hoy quiero que me den unos ejemplos de... ¿Sí entendieron? No entendió los sufijos. Los sufijos son las partículas que se le añaden al final de la raíz o el eczema. Aquí nos daban varios ejemplos para la persona que no entendió los sufijos. Por ejemplo, arbolito. La palabra, el eczema sería árbol, de árbol, ¿verdad? Correcto. No sé si me entendió que me preguntaba a los sufijos. Ponía la palabra, por ejemplo, cocina, cocinero. ¿Qué le agregamos? De la raíz sería, llegaría hasta cocín. Le agregamos héroe, ¿verdad? Prácticamente. Correcto. Muy bien, panadero. Cojear, sí. Y los interfíos son los que van siempre en medio, ¿verdad? Son las que van en medio. Hoy vamos a continuar. Vamos a hacer como un resumen de esta parte que hemos estudiado. Como decíamos, la estructura de la palabra está compuesta por monema y fonema. Los monema están conformados. Bueno, acordemos primero que los monema es un signo que pertenece a la primera articulación. Es decir, son unidades mínimas de significado en las que se puede descomponer el signo lingüístico. Y estas están conformados. Y estas están conformadas, el monema, por el eczema y morfema. Acordémonos que el eczema siempre es la raíz, ¿verdad? Y el morfema es la unidad que ya le da significación gramatical. Y entre los morfemas tenemos los morfemas como, veamos, los morfemas flexibles que es en cuanto a género y número. Género, femenino, masculino. Número, singular, plural. Tenemos los morfemas trabados o dependientes, donde están ahí los morfemas derivados, que está prefijo si las partículas las lleva antes de la raíz. Interfijo si las partículas las lleva entre el eczema y el sufijo, o sea, las lleva en medio. Y sufijo si las partículas las lleva al final de la raíz. Vamos a continuar estudiando las categorías gramaticales. Entre las categorías gramaticales tenemos que las categorías gramaticales es el nombre bajo el que se agrupan todas las palabras, distribuidas por clases. Y las clases son, tenemos los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, determinativos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones. Hoy vamos a estudiar detalladamente cada uno y vamos a empezar por los sustantivos. Bueno, los sustantivos, como los vemos, los tenemos clasificados en sustantivos comunes, sustantivos propios, sustantivos individuales, sustantivo colectivo, sustantivo abstracto, sustantivo concreto, sustantivo no contable y sustantivo contable. Bueno, entre los comunes ya todos creo que conocemos cuáles son los comunes, ¿verdad? Los comunes designan a todos los seres de la misma especie. Perro, gato, casa, tía, tío, esos son los comunes. Y los propios ya serían, prácticamente los propios nombran a un ser en particular de entre todas las especies. Por ejemplo, si yo digo, mi tía, ¿cuál tía, verdad? Pero si yo digo, mi tía Carla, ya estoy, el nombre propio sería Carla. Ya estoy nombrando a un ser en particular en cuanto a los nombres propios. Propios. Bueno, no sé si me pueden dar ejemplos de nombres comunes y nombres propios. ¿Nombres propios y nombres comunes? Un nombre propio, María, Juan, Pedro. Nombres comunes, perdón. Y un nombre común de comunidad. Recuerden que los comunes designan a todos los seres de la misma especie, ¿verdad? Cooperativa. Niño. Hombre, mujer. Sociedad. Lanza, Carlos, bien, quiero ver. Creo que eso, eso, todo lo entendemos. ¿Cuáles son los nombres propios y cuáles son los nombres comunes? Hoy vamos a seguir con los nombres individual y colectivo. El individual nombra a un único ser y el colectivo nombra en singular a varios seres a la vez. No hay que confundir el colectivo con ser plural. No vamos a decir, ah, el individual es flor y el colectivo es flores. No. Aquí tenemos el ejemplo de, el individual sería abeja y entonces el colectivo sería colmena. Entonces podemos decir que el individual nombra nada más a una persona, cosa, y el colectivo nombra en singular a varios seres a la misma vez. Quiero ver, les voy a decir una palabra y me dicen cuál es el, el colectivo. Vaya. De la palabra rosa, ¿cuál sería el colectivo? Rosal. Correcto, Rosal. De la palabra diente, ¿cuál sería el colectivo? La palabra, perdón. Diente. Dentadura. Correcto, dentadura, perfecto. De la palabra, quiero ver, soldado, de la palabra soldado, ejército. Ejército, correcto, muy bien. Igual también el, el cardumen, que es el colectivo de los peces. Correcto, así es, el colectivo de los peces. El, de tecla, de la palabra tecla, ¿cuál sería el colectivo? ¿Quién tecla? Teclado. De teclado, muy bien. De la palabra músico. Banda. Banda, correcto, muy bien. Ah, pues entendimos bien cuáles son los, los individuales y cuáles son los colectivos. Vamos a continuar. Con, tenemos los, nombres, no contables y no contables. Entre los contables, que se pueden contar. Y entre los incontables, que no se pueden contar. Y aquí tenemos el ejemplo de no contable azúcar. O sea, no nos podemos a poner, a contar cada grano de azúcar. Solo decimos azúcar. Ya sabemos que es una porción, ¿verdad? Otro ejemplo de no contable. Podría ser agua. O sea, el agua no la podemos contar tampoco. Y los contables es más fácil. Porque podemos decir, ahí está el ejemplo de gato. Pero podemos decir, un gato, dos gatos, tres niños. Esos son contables porque podemos contar cuántos son. Por ejemplo, la arena del mar sería un nombre contable o incontable. No contable, correcto. Incontable. Otro. ¿Se le puede decir incontable o no contable? Regálenme otro nombre que sea no contable. Ejemplos de nombres no contables. El cabello. La arena, correcto. La arena del mar. El aire. El cabello, sí. Muy bien. Ah, pues entendieron el punto. Vamos a seguir con los nombres concreto y abstracto. Concreto nombra seres que se pueden percibir por los sentidos que podemos palpar, que podemos sentir, ¿verdad? Un cuaderno, la computadora, el lapicero, el lápiz, el teléfono. El colectivo nombra en singular, bueno, el, perdón, el abstracto nombra seres o conceptos no materiales. Por ejemplo, pena, tristeza. O sea, prácticamente el abstracto viene nombrando como sentimientos, ¿verdad? Cosas que no podemos percibir con los sentidos, que no pueden ser tangibles. Esos son los abstractos. Amistad. Tenemos, por ejemplo, también rencor, dulzura. Cosas que nosotros no, o sea, lo podemos, no, no es tangible, pero son palabras que a la vez nombran seres o conceptos no materiales. No sé si me pueden dar ejemplos de abstractos, a ver si me comprendieron la idea. Alegría, correcto. Satisfacción. Nacida, polvo, comedia, enojo, correcto. Sustración, lástima, tristeza, sí, muy bien. Bueno, parecer sí, lástima, luz, hambre, olor, sí, humillación. Bueno, sí entendieron. Ah, pues acá vamos a hacer un pequeño resumen. Los sustantivos se clasifican en comunes, propios, individual, colectivos, no contables. Contable, abstracto y concreto. Continuaremos con el adjetivo calificativo. Es una palabra que expresa una cualidad del sustantivo al que se refiere, con el que concuerda en género y número. Y el adjetivo calificativo se clasifica como variable e invariable. Vamos a ver. Variables. Tenemos ahí el ejemplo que dice, John es alto. ¿Por qué le llamamos variable? Porque si ponemos, Carla es alta, ¿qué es lo que varió? Varió el género, ¿verdad? Cuando hablamos de John decíamos la palabra alto, ¿verdad? Porque era masculino. Y aquí Nerea es alta. Es femenino, entonces varió de que lo pasamos a femenino. Invariable. Tenemos el libro que es azul. ¿Por qué es invariable? Porque prácticamente la palabra azul va tanto para femenino y para masculino. El pañuelo es lila. Si nosotros vemos, la palabra pañuelo la podemos definir como que está en masculino, pañuelo, ¿verdad? Igual que el libro. Y si ven lila, pudiéramos decir que es como femenino el adjetivo. Pero prácticamente estos adjetivos no, o sea, son invariables porque jamás van a cambiar. Porque el sustantivo sea masculino o femenino siempre va a ser el mismo. Les voy a dar otro ejemplo para que me entiendan un poco mejor. Por ejemplo, si decimos el niño es obediente. La palabra obediente, si lo decimos en femenino, la niña es obediente, la palabra no va a cambiar. Siempre va a ser la misma palabra. Obediente. No va a ser obedienta porque no existe esa palabra. La niña es feliz. El niño es feliz. La palabra feliz no va a cambiar tampoco. Es invariable. Va a ser la palabra feliz tanto para masculino como para femenino. Quiero que me den ejemplo de invariables, de adjetivos calificativos invariables. El balón es naranja. Correcto, el balón es naranja. La palabra naranja nunca cambia. Bueno, Marta es mediana. No, sería, si hablamos en masculino, sería joven, ¿verdad? La flor es roja. Muy bien, otra, invariable. Correcto, gris. Otra. Correcto, Roberta está triste. Si lo ponemos en femenino, Carla está triste. La palabra triste siempre va a ser la misma tanto para femenino como para masculino. Inocente, sí. Muy bien. Correcto. Bueno, creo que entendimos. Les voy a dar otro ejemplo. Juan es hipócrita. La palabra hipócrita, igual, si ponemos Ana es hipócrita, la palabra hipócrita no va a variar, ¿verdad? Queda tanto para masculino como para femenino. La mañana es calorosa. Correcto. Bueno, creo que sí entendimos también lo de variable e invariable, ¿verdad? Pues vamos con el adjetivo calificativo según su grado, ¿verdad? Tenemos, según su grado, se clasifican en positivo, comparativo y superlativo. Positivo, María es joven, no está diciendo una cualidad positiva sin decir más, ni lo está, ni es un nivel de superioridad, ni es un nivel de inferioridad, sino que es algo positivo que estamos diciendo. Por ejemplo, si decimos Carlos es aplicado, estamos diciendo que es aplicado, ¿verdad? Tenemos también, según el grado, en comparativo. Comparativos y los comparativos vienen y se subdividen en de igualdad, de superioridad y de inferioridad. De igualdad, María es tan joven como Carlos, que no quiere decir que María, al igual que Carlos, son jóvenes, ¿verdad? No nos está diciendo que uno es más joven que el otro, sino que quedan como iguales. El de superioridad nos dice, María es más joven que Carlos, o sea, nos está diciendo que María es más joven, entonces ya nos está dando un adjetivo de superioridad, ¿verdad? Es como que digamos, José es más inteligente que María, ya nos está dando un adjetivo de superioridad. De inferioridad, ahí inferioridad es menos, ¿verdad? María es menos joven que Carlos. Ahí nos está dando el ejemplo de que María es menos joven que Carlos. Después tenemos el superlativo. En superlativo tenemos el absoluto y el relativo. El absoluto es jovencísima, o sea, es muy joven. Es decir, aunque lo digamos, es muy jovencísima, queremos decir lo mismo, es muy joven. Y la adjetiva es la más jovencísima, porque puede que sea cierto o puede que no sea cierto, pero es la más joven de atrás. Bueno, quiero que me den ejemplos de adjetivos comparativos, de igualdad, superioridad y de inferioridad. Bueno, pero que me hagan la oración completa para que se sepa si es de igualdad y va a Carlos inteligente. Está bien, ese sería, ¿de qué sería? Juan es inteligente al igual que José, correcto. María tiene más dinero que Rosa, superioridad, correcto. Carlos es tan responsable como María, correcto, de igualdad. Ellos son felices de igualdad. Otros ejemplos, Raúl es más aplicado que Rubén, de superioridad. De inferioridad, ¿cuáles serían? ¿Va a hacer ejemplos, chicos? Él es menos cariñoso que ella, correcto. José es menos grande que Raúl. Muy bien, entendimos muy bien los adjetivos en cuanto a esto. Tenemos los adjetivos calificativos según su significado. Están los especificativos y los explicativos. Los especificativos es necesario para diferenciar al nombre de otros. Por ejemplo, la casa grande, el coche antiguo. Estamos diferenciando de otros. Y el explicativo no aporta información necesaria. La nieve blanca, la hierba verde. O sea, no aporta significación necesaria porque ya sabemos que la nieve es blanca y que la hierba es verde, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, si decimos el verde césped, ¿ese qué sería? ¿Un adjetivo especificativo o un adjetivo explicativo? Correcto, sería explicativo. Si decimos dulce azúcar, ¿qué sería? Dulce azúcar, ¿qué sería? Especificativo o explicativo. Muy bien, explicativo. Si decimos el coche rojo sería especificativo porque ya nos está diciendo, nos está dando una información necesaria, ¿verdad? Que el coche es rojo. Deme un ejemplo de adjetivos explicativos y especificativos, por favor, a ver si han entendido. Ejemplo de adjetivo, ¿el mar? ¿El mar? La lámpara roja, ese es el azul cielo. Ese sería, uno sería, la lámpara roja sería especificativo y el otro sería explicativo, la casa blanca. Sal salada sería, ¿qué? Sería explicativo porque ya sabemos que la sal es salada, ¿verdad? Bueno, creo que entendimos. Entonces, solo para recapitular, entendimos que el especificativo es para diferenciar de otro, ¿verdad? Y el explicativo no aporta información necesaria. Hoy vamos a continuar. Ya entendimos que el adjetivo es el que expresa una cualidad del sustantivo. Continuamos con los determinantes. Bueno, el determinante son una clase de palabras que van junto al nombre para concretarlo o identificarlo. Los determinantes acompañan al nombre y lo determinan concretando o limitando su extensión. Por ejemplo, tenemos artículo, el, la, los, la, al, demostrativos, los pronombres, los determinantes. Demonstrativos tenemos este, esta, esto, esta. Indefinido, indefinido, u, ahí tenemos el listado, no sé si lo pueden apreciar. Allá abajito de, de la diapositiva dice, cuando se instituye al nombre al que refieren, cumplen la función de pronombres. Por ejemplo, si decimos, el carro rojo, en, en esa función estaría en función de determinante, porque no está cumpliendo la función de, de pronombres. De pronombres sería, si por ejemplo decimos, el tiene un carro rojo, o sea que sustituye prácticamente al, al sustantivo, ¿verdad? También tenemos, no hay que confundir cuando cumplen como artículo y cuando cumplen como pronombre. Vale, tenemos los posesivos que, lo que demuestran que a la persona le pertenece algo, ¿verdad? Un objeto o algo. Mío, mío, mí, tuyo, tú, suyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo. Los indefinidos indican una cantidad imprecisa. Si decimos, unos aguacates, no sabemos cuánto, ¿verdad? Solo unos. Prácticamente es una cantidad imprecisa. Pocos dulces. Pocos, ¿cuántos? Cinco, cuatro, no sabemos cuánto, puede ser poco, ¿verdad? Después tenemos también los numerales. Y entre los numerales tenemos los cardinales. Los cardinales indican la cantidad exacta. Por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿verdad? Esos son los cardinales. Los ordinales señalan el orden que ocupa el nombre. Por ejemplo, tenemos primero, segundo, tercero, décimo, trigésimo, etc. Tenemos también los interrogativos y exclamativos. Preceden al nombre preguntando por su naturaleza o número. Son qué, cuánto, cuál, quién y quiénes, ¿verdad? No sé si me pueden dar, bueno, de artículo. Denme ejemplos de determinantes que cumplen la función de artículo en una oración. Ejemplos de... Ejemplos de... Compró el carro. María compró el carro. El perro está enojado. Ajá. El cielo es lindo, ¿correcto? Veo que ocupan bastante el artículo él. Veamos otro artículo que puedan ocupar. Que no sea el artículo él. Correcto. La gallina pone huevo. Los días largos. Las peras maduras, muy bien. Los caballos son hermosos. Bueno, vamos a continuar. Y hoy sí vamos a estudiar los pronombres. El pronombre son palabras que sustituyen a un nombre o sustantivo. Tenemos los pronombres personales, ¿verdad? Los pronombres personales son los que designan a las personas gramaticales. Por ejemplo, tenemos ahí yo, tú, usted, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, ella, mi, conmigo, te, ti, contigo, ce, si, consigo, lo, las, lo, les. Prácticamente ahí tenemos. Prácticamente ahí tenemos los personales. En primera persona, en primera persona, en singular tenemos yo, me, mi, conmigo. Y en plural sería nosotros o nosotras, ¿verdad? O nos. En una persona sería tú, te, ti, contigo. En tercera persona sería él, ella, ellos, le, lo, la, se. Prácticamente estos se ocupan cuando sustituyen al sustantivo, como les decía. Por ejemplo, si nosotros ponemos, nosotros estudiamos mucho, ahí estamos sustituyendo al sustantivo. Podríamos haber puesto Carla, José, María, estudiamos mucho, ¿verdad? Pero para no estar poniendo Carla, José, María, Alfredo, pusimos nosotros. Entonces, prácticamente sustituimos el sustantivo, que eran nombres propios, por pronombres personales, porque así se nos iba a cortar más la oración. Por ejemplo, ven conmigo. Nos acorta también, porque estamos diciendo, ven a la playa conmigo, ven a la playa con, con, como les dijera, con Carla, digamos, un ejemplo. Estos prácticamente sustituyen al sustantivo. Quisiera que me dieran ejemplos de pronombres personales, a ver si entendieron. Nosotros haremos un viaje, ¿correcto? Muy bien, otro. Me comí un pastel, ¿correcto? Muy bien. Yo iré al cine. Ellos son de otro país. Nosotros jugamos, ¿no? No, ¿correcto? Ellos irán al cine, ellos irán al campo. Nosotros vamos a la iglesia. Ellos vendrán mañana. Ellos irán al bosque. Bueno, creo que entendimos lo que eran los pronombres. Que vienen sustituyendo al nombre o sustantivo en una oración. Continuamos con los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos son las palabras que se usan para aludir a un sujeto sin tener que mencionarlo. Estos pronombres permiten indicar distancia o cercanía con respecto al emisor. Por ejemplo, tenemos acá en la diapositiva los pronombres demostrativos. Este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos. Un ejemplo. Esta ventana está rota. Estamos ocupando el pronombre esta. Prácticamente, si decimos esta, estamos indicando la distancia. ¿Cómo la tenemos si decimos esta ventana está rota? ¿La tenemos cerca o la tenemos lejos? Al decir esta ventana está rota. Al decir esta ventana está rota, ¿la tenemos cerca o lejos? ¿La tenemos? Sí, cerca. Entonces, acordemos que los pronombres demostrativos permiten... Tenemos acá... Tenemos acá esos, esta, esa, esto, esa. Tienen lo que emisionista. ¿Ya está rota? No. dietro. Vamos. 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 lo tengo chico ¿me escuchan? ¿me escuchan? si se escucha va va, Apple si yo digo estos zapatos son muy elegantes para usar en el trabajo ¿cuál sería el nombre de los tragos? estos correcto, estos si yo digo ¿cuál sería el pronombre demostrativo? en ese local venden ropa muy ¿cuál sería? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eres el maloques. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eres el templo de Nave! ¡Qué! ¿Qué es lo que quer parecer? Llegales en una cámara que nos está dando en cuenta. ¡Gracias! En este momento se está presentando un poco de problemas con el audio Ya se va a restablecer Solo nos da un momentito por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si se hace en el diagnóstico Continúa Ya si en el hospital de la mujer Ok No sé si me apagan los micrófonos Bueno, continúo Estaba hablándole de los pronombres demostrativos Los pronombres demostrativos son las palabras que se usan para aludir Ya sea indicar distancia o cercanía con respecto al emisor Y les mencionaba que esta ventana está rota Y les pedía que me dijeran si estaba cerca o lejos la ventana Y ustedes me manifestaban Que esta ventana estaba cerca Le decía yo la oración en este local venden muy linda ropa ¿Cuál sería el pronombre demostrativo? En ese local venden muy linda ropa ¿Cuál sería el pronombre demostrativo en esa oración? Ese, correcto, muy bien Aquel perrito es igual al de mis padres ¿Cuál sería el pronombre demostrativo? Aquel Este año nos iremos a la playa de vacaciones ¿Cuál sería el pronombre? Correcto Bueno, vamos a continuar con la presentación Ya vimos los pronombres demostrativos Hoy vamos con los pronombres posesivos Los pronombres posesivos habíamos dicho que son los que indican posesión Mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, mía, tuya, suya, vuestra, nuestra Un ejemplo Ese lápiz es mío ¿Qué estoy diciendo yo? Que ese lápiz es mío Estoy prácticamente Demostrando prácticamente que es posesión mío Por eso se le llaman posesivos Porque indican posesión Por ejemplo Si decimos Esos juguetes son suyos ¿Cuál sería el pronombre posesivo? Esos juguetes son suyos Suyo, verdad En esa casa vivimos nuestros mejores años ¿Cuál sería el pronombre posesivo? En esa casa vivimos nuestros mejores años Nuestros, correcto Bueno Hoy los numerales Como habíamos dicho, verdad Que los numerales Tenemos los cardinales Los que indican la cantidad exacta Uno, dos, tres Y los ordinales Primero, segundo, tercero Después tenemos Los indefinidos Son los pronombres que se usan Para reemplazar A un sujeto indeterminado Que afecta el predicado De una oración Por ejemplo Si decimos Poca gente me conoce Como tú O sea Poca Es indefinido No sabemos cuánto Si una, dos, tres Estamos diciendo poca Algunos lápices Algunos cuántos Esos serían indefinidos Interrogativo sería ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuánto? ¿Cuánta? Y es claro Sería ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Verdad? Bueno Vamos a continuar Tenemos los ciertos accidentes gramaticales Tenemos por número Si la acción es de una persona Es singular Si la acción es de más de una persona Es plural Por ejemplo Trabajador Sería La acción la realiza Nada más una persona Entonces sería El verbo Tendría que ir En singular Si decimos Trabajadores La acción La realiza Más de una persona Sería en plural También tenemos Que el verbo Según la persona Indica La acción De tres personas De tres personas Singular En singular Yo Tú Él Depende De quien la realiza Si es Por ejemplo Yo Cocino Entonces la persona Sería yo Tú Cocina Sería La persona Sería O sea El verbo Tendría que ir Referido A él Practicar A tú Tenemos en plural Nosotros Nosotras Vosotros Y vosotras En cuanto al tiempo Lo tenemos El verbo Puede ir En pasado En presente Y en futuro ¿Verdad? Tenemos en cuanto al modo Según la manera De la acción Indicativo En cuanto al modo Quiere decir Modo indicativo Expresa ideas objetivas Asumiendo el papel central Cuando la intención Es informar Por ejemplo Es algo real Prácticamente Mañana vendrás A mi casa En subjetivo El subjetivo Expresa el plano De la posibilidad O el deseo O duda Quiero que vengas A mi casa ¿Qué estoy expresando? O sea Una duda De que Un deseo Perdón Un deseo De que quiero Que vengas A mi casa Y el modo Imperativo Ya es un mandato Ven a mi casa Prácticamente Estoy dando Una orden Bueno Para resumirle ¿Verdad? En cuanto al verbo Número Trabajador Singular Trabajadores Plural En cuanto a la persona Yo Si la acción Es para quien habla Es en primera persona Tú La acción Es con quien Se está hablando Y ellos La acción La realizan Otras personas Serían tercera persona El tiempo El tiempo Lo tenemos En pasado Presente Y futuro Pasado Que ya sucedió Comió su desayuno O sea Ya comió su desayuno Presente Come su desayuno Nosotros vamos Actualmente Come su desayuno Entonces el verbo va En presente En futuro Comerá su desayuno Entonces Está por suceder Que va a comer Su desayuno En cuanto al modo Terminó su trabajo Sería indicativo ¿Por qué? Habla de hechos reales Y concretos Quisiera un coche Sería modo subjetivo ¿Por qué? Porque expresa O sea Un deseo Quisiera un coche Imperativo Haz la tarea Expresa una orden O mandato Quiero que me den Un ejemplo de Del verbo En modo Subjuntivo Quisiera que llueva Quisiera dormir Les voy a decir Unas oraciones Y me dicen Si están en Subjuntivo Indicativo O imperativo Pasé mi examen ¿Qué es? Indicativo Subjuntivo O imperativo Pasé mi examen Sería indicativo ¿Por qué? Nos indica algo real Y seguro ¿Verdad? Pasaría mi examen Pasaría mi examen ¿Es indicativo Subjuntivo O imperativo O imperativo Es subjuntivo Correcto Porque nos dice Que hay duda O deseo ¿Verdad? Que cabe la posibilidad Que podría pasar el examen Pasaré el examen ¿Es indicativo Subjuntivo O imperativo Correcto Imperativo Nos marca un mandato Orden O imperio ¿Verdad? Vaya Creo que entendimos Lo del verbo ¿Verdad? Vamos a seguir Continuando Adverbio El adverbio Son un tipo de palabras Que modifican El significado De un Verbo De un adjetivo O de otro Adverbio Las clases De adverbios Según Su significado Son Tenemos Adverbio De tiempo Aquí podemos Ver en la diapositiva En los adverbios De tiempo Tenemos Mañana Después Entonces Temprano Recién Luego Antes Ayer Aún Ahora Hoy Tarde Si nosotros Decimos Ahora vamos Sería Un adverbio De tiempo Recién Escribí La carta Es adverbio De tiempo Prácticamente Nos expresan Información Sobre el momento En que se realiza Sobre el momento En que se realiza La acción El verbo El verbo También Tenemos En los adverbios De lugar Expresan Información Sobre el lugar Donde se realiza La acción La acción Del verbo Si la acción Del verbo Se realiza Aquí Allá Cerca Lejos Arriba Abajo Afuera Mi primo Trabaja Lejos Estamos diciendo Que el verbo Sería Trabajar Pero nos está diciendo El adverbio El lugar A donde trabaja Mi primo Lejos El lugar Lejos Corrimos Adentro Para no mojarnos El adverbio Sería Adentro El verbo Sería Correr Entonces A donde Corrimos Adentro Para no mojarnos Porque venía La lluvia Después tenemos El adverbio De cantidad Expresan Información Sobre la cantidad Que implica Mucho Casi Menos Poco Bastante Tanto Nada Muy Por ejemplo Tiene demasiado Dinero Para gastar La cantidad El adverbio Sería Demasiado ¿Verdad? Regresó Muy Cansado ¿Cómo Regresó? Muy Cansado También Tenemos El adverbio De modo Expresan Información Sobre la manera En que se realiza La acción Del verbo Bien Mal Despacio Como Cual Rápidamente Comodamente Por ejemplo Juan Corrió Despacio Expresan Información Sobre la manera En que se realiza La acción Juan Corrió Despacio El verbo ¿Cómo nos está diciendo Que corrió? Despacio La obra De teatro Estuvo Muy bien ¿Cómo estuvo La obra De teatro? Muy bien Vaya Quiero que Me den Ejemplos De adverbios De De modo Bueno Aquí veo Que me dice Natalie Que no entendió Dice El imperativo Y subjuntivo Bueno El Imperativo Es que Da una orden O mandato El subjuntivo Es una duda O deseo Yo quisiera Comer con mi amiga O sea Yo tengo el deseo De comer con mi amiga Yo Comeré Con mi amiga Este es un mandato ¿Verdad? Vamos a ver Nos dice aquí Alverbios De modo Ella Cantó Lento Correcto El libro Estuvo Interesante Terminé Rápidamente Mis tareas Correcto Muy bien Ok Que bien Que ya entendió Nathan Tenemos Vamos a continuar Con los adverbios De afirmación Los adverbios De afirmación Expresan Certeza Sobre la acción Del verbo Expresan Escuchemos Expresan Certeza Sobre la acción Del verbo Si Cierto Verdaderamente Realmente Ciertamente Seguramente También Además Ciertamente Un ejemplo Ciertamente Tienes razón Seguramente Regresará Hasta las 6 De la tarde Seguramente Regresará Está prácticamente Dando una certeza Realmente Quiero pasar El resto De mi vida Contigo Realmente Una certeza Que la persona Quiere pasar El resto De su vida Con cierta La persona Vamos a ver Que me den Oraciones Con Ejemplos De oraciones Con albergues De afirmación Ciertamente Hay que estudiar Correcto Otro 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 ejemplo De adverbio De afirmación Ejemplos De adverbio De afirmación Sí Tienes razón Correcto Realmente Quiero aprender Sí Muy bien Hoy vamos Con los adverbios De negación Expresa negación Sobre la acción Del verbo Por ejemplo Tenemos No Nada Tampoco Nunca Jamás No olvidaré Tu comportamiento Es una Negación Jamás Pensé Que te conquistaría Eso sería Ejemplos De adverbios De Negación Aquí tenemos Los adverbios De duda Empresan Dudas Sobre la acción Del verbo Quizá Acaso Tal vez Son palabras Que expresan Que Duda Quizá Salgamos El fin De semana Puede Puede Si Puede Que No Verdad Tal Vez Suben Los Precios Puede Que Suban Tal Vez Suben Los Precios De la Gasolina Puede Que Suban Los Precios O Pueden Que No Suban Los Precios De la Gasolina Son Adverbios De duda Puede Que Si Puede Que No Aquí Quiero Ver Ejemplos De Adverbios De Duda Que Me Regalen Ahí Quizás Esté En La Casa Puede Que Si Puede Que No Verdad Otro Ejemplo De Adverbios De De Duda Tal Vez Me Conteste Correcto Puede Que No Le Conteste Acaso Hay Clase Puede Que Si Puede Que No Bueno Vamos A Continuar Con Las preposiciones Son Palabras Invariables Que Sirven Para Relacionar Palabras O Grupo De Palabras Entre Sí En La Oración Y Que Nunca Pueden Aparecer Solas Tenemos Ahí Preposiciones Prácticamente Las Características Que Sirven Como Un Nexo Y Lanzan Palabras Con O Sin Tanma Y Entre Las Clases De Proposiciones Tenemos Tenemos A Ante 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 Bajo Con Contra De 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 Entre Asia A Mediante Para Por Y tenemos también las locuciones adverbiales acerca de, encima de, junto a, debajo de, etc. Un ejemplo con alguna reposición de los ejemplos que les he puesto aquí en la diapositiva. En una oración quisiera el ejemplo. Mi cuaderno está encima de la mesa, correcto. Otro ejemplo. Mi cuaderno está encima de la diapositiva. Son palabras que funcionan como nexo para unir dos elementos de una. En la clasificación de las conjunciones tenemos conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes. Las conjunciones coordinantes unen palabras o oraciones que están al mismo nivel sintáctico. Tenemos copulativa y entre las copulativas tenemos INT, disyuntiva, O U ya bien, adversativa, más pero si no, sin embargo. Por ejemplo, copulativa, Carlos y María prácticamente están uniendo Carlos y María que nos estamos refiriendo a dos personas. Disyuntiva, disyuntiva, comer, vas a comer o dormir o una u otra cosa, ¿verdad? Adversativa, hice la tarea, sin embargo, no la hice como el maestro la pidió. Es adversativa, prácticamente viene siendo como negativa. Tenemos la distributiva, ya, ya, bien, bien. Y explicativa, es decir, esto es, serían las explicativas. Prácticamente las conjunciones son palabras que unen una oración para dar como un mismo significado a la oración. No sé si me pueden dar ejemplos de conjunciones copulativas o disyuntivas. Ejemplos de conjunciones. Carne o pescado, ¿correcto? Muy bien. Si digo yo, Jaime aprobó el examen, pero Roberto no. ¿Cuál sería la conjunción? Jaime aprobó el examen, pero Roberto no. Pero, correcto, muy bien. Si decimos, iré a clase aunque esté lloviendo, ¿cuál sería la conjunción? ¿Qué es lo que lo une? Iré a clase aunque esté lloviendo. Y estas serían conjunciones adversativas, ¿verdad? Las adversativas, recordemos que estas son de oposición o son contrarias en su significado. Vale. Seguimos con las conjunciones subordinantes. Relacionando proposiciones o oraciones de distintas jerarquías. De lugar, de tiempo, de modo, comparativas, causales, consecutivas, condicionales, conceptivas y finales. Las causales indican causa. ¿Qué, por qué, puesto, qué? Las condicionales expresan una condición. Sí, en el caso de qué, cómo. Las consensivas expresan una dificultad. Que no impide que se realice la acción, siquiera, si bien, por más que, siempre saco ocho, por más que me esfuerce estudiando. Entonces, la conjunción sería, por más que, ¿verdad? Nos expresa, ¿qué? Una dificultad. Pero que la acción siempre se realiza. O sea, el examen siempre lo hacemos. Comparativas establecen una relación de comparación. ¿Cómo, cómo, qué, tal, cómo? Temporales. Unen oraciones expresando una idea de tiempo. ¿Cuándo, antes, qué, tan pronto, cómo? Consecutivas indican una consecuencia. Tan, tanto, qué, por consiguiente. Las finales indican finalidad. A fin de qué, para qué, con objeto de. Y tenemos también las temporales. Dan una idea de tiempo. ¿Cuándo, antes? Vaya, quisiera que me dieran un ejemplo de conjunción subordinante. No importa de qué clase sea. Para ver si me entendieron. Conjunción subordinante. Quiero ver. De modo que se pueda hacer lo mejor posible. Vaya, si digo, lo compro porque me gusta. ¿Cuál es la conjunción subordinante? ¿Y qué clase de conjunción sería? Lo compro porque me gusta. ¿Por qué? ¿Y sería una conjunción? Sal, ¿verdad? Si digo, ¿cuál es más grande que tú? ¿Qué sería? ¿Dónde está la conjunción? ¿Cuál es más grande que tú? ¿Cuál es más grande que tú? ¿Alguien sabe cuál sería la conjunción en la oración? ¿Cuál es más grande que tú? Ojalá, más. ¿Y qué? Y sería una conjunción comparativa, ¿verdad? Si digo, te escucharé aunque tengas sueño. ¿Dónde está la conjunción? Te escucharé aunque tengas sueño. Correcto, muy bien. Aunque, ¿sería una conjunción qué? ¿Qué clase de conjunción sería? La palabra aunque sería una conjunción consensiva, porque decíamos que las consensivas expresan una dificultad, pero no impiden que se realice la acción. Entonces, te escucharé aunque tenga sueño. Estamos diciendo que con dificultad vamos a escuchar a la persona, a pesar de tener sueño, ¿verdad? Pero sí vamos a realizar la acción de escucharlo. Si decimos, te llamaré cuando llegue, si me acuerdo hacerlo. Te llamaré cuando llegue, si me acuerdo hacerlo. ¿Cuál sería la conjunción? No, no sería cuándo. Sí, correcto, la palabra sí. ¿Y sería conjunción de qué? ¿Qué clase de conjunción sería? Sería una conjunción condicional, porque la condición, correcto, la condicional expresa una condición. Está diciendo que si se acuerda, le va a llamar, si no, no. Y vamos a ver un último ejemplo. ¿Qué clase de conjunción sería? Iremos de vacaciones a la montaña. Por lo tanto, empaca ropa de abrigo. Iremos de vacaciones a la montaña. Por lo tanto, empaca ropa de abrigo. ¿Cuál sería la conjunción? ¿Qué clase de conjunción es, por lo tanto? No, no es finalidad. Es correcto, muy bien. Es consecutiva, porque indican una consecuencia. Bueno, vamos a continuar. Creo que más o menos entendíamos. Vale, aquí vamos a hacer, como a recapitular. El sustantivo, el adjetivo, determinante, pronombre, preposiciones, conjunciones, adverbios, verbo. Sustantivo se refiere a los seres, objetos, ideas, acontecimientos. Entre los sustantivos tenemos común, propio, concreto, abstracto, individual, colectivo, contable, no contable. Los adjetivos expresan la cualidad o propiedad de un sustantivo. En el grado pueden ser positivos, superlativos, comparativos. Los determinantes tenemos el artículo, el o la, demostrativo, este, esta, posesivo, mi, estudio, numerales. Tenemos en los numerales los cardinales y los ordinales, ¿verdad? Indefinidos, algunos, pocos, interrogativos, exclamativos. Los pronombres, al igual que los determinantes, solo que ya los pronombres vienen a ser las palabras que sustituyen al nombre. Igual tenemos personales, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos, exclamativos. Las preposiciones sirven para relacionar palabras o grupos de palabras entre sí en la oración. No pueden aparecer sola. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, e, entre, hacia, hasta. Las conjunciones, las conjunciones sirven para unir dos elementos de una misma categoría gramatical. Los nombres, dos adjetivos, dos oraciones, etc. Entre esos tenemos, i, en, i, pero, si, no, aunque, sin embargo, no obstante. Después tenemos el adverbio. El adverbio es el que modifica el significado de un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio. Y el verbo es la acción, proceso o estado que ha sucedido o sucederá. Los accidentes gramaticales tenemos persona, tiempo, modo, número, aspecto y voz. Bueno, muchas gracias por tener una duda, alguna pregunta. Claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, de verdad, sinceramente, espero que les haya quedado claro. He tratado de ponerles ejemplos y irles explicando poco a poco. Y me alegra que les haya quedado claro la exposición y que hayan aprendido, ¿verdad? Entonces, si no hay preguntitas, creo que esto sería todo. Muchas gracias por la atención prestada, muchas gracias por la participación. Y, sinceramente, deseo que sí hayan aprendido y hayan entendido el tema. Igualmente, pasen feliz tarde.